La obra legislativa que surge de este Congreso, como el fruto admirable de la gran revolución constitucionalista, había de caracterizarse por su tendencia a buscar nuevos horizontes y a desentenderse de los conceptos consagrados de antaño, en bien de las clases populares que forman la mayoría de la población mexicana, que ha sido tradicionalmente desheredada y oprimida. Esto afirmaba el entonces diputado Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, en la sesión de clausura de dicho Congreso, celebrada el 31 de enero de 1917. Desde su promulgación el 5 de febrero de ese mismo año, han pasado ya 100 años de nuestra Constitución. En este programa de Jaque al Rey, 100 años de la Constitución, Legados y Retos. Másedas 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 Bienvenidos a Jaque al Rey, un programa de debate político en el que cada 15 días analizamos las situaciones más importantes a nivel nacional e internacional. En esta ocasión reflexionamos sobre el centenario de la Constitución mexicana. Para ello nos acompaña Octavio Martínez Michel, él es profesor del claustro de Sor Juana y es doctorante en filosofía moral y política por la UAM. Muchas gracias Octavio. También nos acompaña Natalia Calero Sánchez. Ella es asesora en la Dirección de Derechos Humanos de la Corte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. También está con nosotros Nitzay Sandoval. Él es director fundador de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y es maestro en Derecho por la UAM. Muchas gracias. Gracias, Nitzay. Y Brenda Gómez Carrillo también nos acompaña. Ella es licenciada en Derecho por la FESACATAM y es directora de análisis e investigación de la Unidad de la Reforma Política de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias a ti. Enseguida empezamos con el debate, pero antes vamos a ver el tablero donde se llevará a cabo esta partida. El pasado 5 de febrero se cumplieron 100 años de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fuera promulgada. Resultado de un proceso revolucionario encabezado en buena parte por los sectores más marginados del país, la Constitución mexicana fue la primera en el mundo en reconocer derechos sociales en sus artículos 3, 27 y 123. Sin duda, el derecho a la educación, la reforma agraria y el derecho al trabajo fueron un parteaguas no solo a nivel nacional, sino mundial. Sin embargo, la distancia entre lo que esos derechos dicen y la realidad de las y los mexicanos sigue siendo amplia, por decirlo menos. Además, es preciso señalar que las mujeres fueron las grandes excluidas en la Constitución de 1917, una Constitución que les negaba, entre otras cosas, sus derechos políticos. Aunque a lo largo de los años esta Constitución ha tenido más de 100 modificaciones, vale la pena preguntarse qué queda de la Constitución de 1917 y si es necesario pensar en un nuevo proceso constituyente. En este programa de Jaque al Rey, a 100 años de la Constitución, retos y legados. Estamos de regreso en Jaque al Rey, empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todas y todos. La pregunta es, ¿por qué es importante reflexionar sobre el centenario de la Constitución? Let's say, por favor. Pues, yo creo que la Constitución mexicana ha cambiado radicalmente en estos 100 años de historia y es necesario que analicemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué marco constitucional tenemos hoy. La herencia revolucionaria de principios del siglo anterior, en realidad, se ha perdido y entonces necesitamos tener una nueva brújula en el marco constitucional mexicano. Yo creo que es fundamental por eso analizar este tema. Muchas gracias. Brenda, por favor. Bueno, a mí me parece que la Constitución de 1917 fue la que determinó nuestro destino ya como una nación independiente que logró consolidarnos como el país que estábamos esperando ser. Sin embargo, esta Constitución ha tenido ya muchas modificaciones que en muchas posiciones ya nos responden a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad mexicana actual. Y me parece que en el contexto de crisis que nos encontramos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, es muy importante plantearnos cuál es el pacto social que nos va a llevar a lo que queremos ser y a cómo queremos demostrarnos hacia el mundo. Muchas gracias. Natalia, por favor. Bueno, yo creo que es importante siempre, sea 100 años, 50, 25, los que sean, discutir sobre la que es nuestra norma fundamental, la que le da, digamos, no solo la que reconoce los derechos, sino establece la organización del gobierno. Pero sobre todo creo que la discusión es un tema que no se ha hecho suficiente, no se ha dado suficiente importancia. Esto es que la Constitución debería ser discutida por todos nosotras, no solo una discusión que parece que ahorita únicamente está cooptada por nuestra clase política. Y ya cuando le preguntamos a las y los ciudadanos, todos nosotros, eso es de un desconocimiento profundo. Creo que es por eso que es importante. Eso es muy importante para regresar sobre ello en un momento. Octavio, un minuto. Yo diría que por dos cosas es importante reflexionar. La primera, para evaluar nuestra legolatría. Esta idea de que, como por el simple hecho de haber puesto derechos en un papel, esto se vuelve en realidad. Por arte de magia nos vanagloriamos mucho de ser la primera, de tener la primera Constitución social en el mundo, incluso por encima de la de Weimar. Pero, como ya se ha mencionado aquí, pues hay una distancia importante entre los derechos puestos en el papel y la realidad social mexicana. Esa sería la primera cosa. Y la segunda cosa, para pensar por qué llegaron esos derechos a ese papel. No llegaron por arte de magia, ciertamente, sino llegaron porque hubo una presión social lo suficientemente fuerte, una presencia social lo suficientemente fuerte para que estuvieran ahí. Me parece que esas dos son. Creo que se han dicho cosas importantes. Quisiera poner un primer tema sobre la mesa y es qué significó la Constitución en el contexto específico de principios del siglo XX y cómo eso transformó la situación del México de ese ciclo. Quien quiera comenzar. Bueno, yo retomaría esta idea. Yo creo que, en efecto, mucho se ha analizado sobre la aportación de la Constitución mexicana. Es decir, el constitucionalismo surge con la Revolución Francesa, con la gran idea de la idea de los derechos individuales, del liberalismo. Y, por supuesto, que la Constitución mexicana significó una nueva etapa, marcó una nueva etapa en la historia, no de México, sino de la humanidad. Posterior a esta gran revolución y a esta Constitución mexicana, vinieron otras constituciones en Alemania, en Rusia, en otros lugares, para reconocer constitucionalmente los derechos sociales. Esto, pues insisto, marca un parteaguas. Yo creo que significó un gran avance. Los expertos en derechos humanos incluso hablan de una nueva generación de derechos humanos, a partir de los derechos sociales. Es decir, no es solamente una cuestión discursiva la Constitución del 17. Por ejemplo, la Constitución del 17 planteó cuestiones clave. Todos hablamos a veces de los derechos laborales, sí, el artículo tercero, pero también, por ejemplo, el artículo 27 y el ejido, que en un momento dado de la historia de este país fue una realidad. Es decir, la configuración de los ejidos transformó la tenencia de la tierra del país. Y, por supuesto, eso no quiere decir que sea permanente. Hoy en día esto ha cambiado, pero digamos que tuvo un impacto fundamental en México, en la historia y en otras latitudes. Es decir, a veces me parece que sí deberemos sentirnos orgullosos de la historia de nuestro país y de la aportación de esa Constitución. Bueno, querría enfocarme nada más, que algo que también se retomó en la cortinilla, respecto a los derechos de las mujeres. No son las grandes olvidadas. La Constitución de 1917 por primera vez a nivel mundial establece en el artículo 123, que es el único que menciona el vocablo como tal mujer. Los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces, un reconocimiento, más que por los feminismos, que no era una lucha de feministas, sino de obreras, como parte de un grupo trabajadores, establece por primera vez las licencias de maternidad. Esto es novedosísimo. Y lo que tenemos hasta ahorita, que son los descansos para poder alimentar, en ese entonces decía amamantar, a las personas, a los hijos. Eso creo que es relevantísimo. Y sí es importante decir que la Constitución no las excluyó, porque lo que las excluyó fue la interpretación que se ha hecho de esa Constitución. Entonces, digamos, no debemos olvidar que la Constitución no es solo el texto como tal, ¿no? Y es la interpretación que le han hecho los diferentes tribunales, la propia Corte, a lo largo de estos años, que por un lado han ampliado el ejercicio de derechos en ciertas ocasiones, o por el otro restringido, como en el caso de políticos. La primera mujer en 1918 que presenta su candidatura le dicen, no, aquí mexicanos se refiere a hombres. También es por eso importante, y aquí lo señalo, el lenguaje inclusivo. Porque ahí sí se quiso interpretar como mexicanos, solo hablaba de mexicanos hombres. Por eso la necedad que se nos achaca a algunos de decir mexicanas y mexicanos en la importancia, ¿no? Lo dejaré aquí porque quiero escuchar otras cosas. Octavio, ¿estarías de acuerdo con eso? Sí, en términos generales, pero sí existe una exclusión de derechos políticos, ¿no? O sea, eso es negable. Y decir que la Constitución es una cosa y la interpretación es otra, a mí me causa como un poco de ruido, ¿no? No, no es otra, porque es un texto normativo, pero tú lo puedes interpretar en un sentido o en otro, ¿no? Porque, digamos, no se excluyó en ningún momento en la letra a las mujeres, sino que la exclusión se dio al momento de la interpretación, de que alguien dijo, este es mi derecho, y alguien dijo, no, no lo es por esto. O sea, no estoy diciendo que en sí el documento como tal es un documento. La situación social es discriminatoria y no solo a las mujeres. Es que hay que pensar justo en las condiciones sociales de la época, que es muy tajante pensar que el... o expresar simplemente que en el texto constitucional no estaba mencionada la mujer. Bueno, tampoco es una exageración. Por supuesto, ya sabemos que se le reconocieron derechos laborales, como bien lo mencionaste y todo. Pero al final tiene toda la razón, Octavio, cuando dice que los derechos políticos eran inexistentes. Pero no para los políticos, ¿eh? No, bueno, y en todos los sentidos. Y no solo para las mujeres. Y no solo para los ecosociales, sino para todos los sectores que no tienen la actualidad todavía. O sea, ahí todavía las mujeres estamos muy excluidas de muchas circunstancias que realmente los hombres han acaparado históricamente, ¿no? Y que por eso es tan importante el lenguaje de género, la inclusión en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Simplemente creo que sí es de resaltarse que no había una perspectiva importante del papel de la mujer en la sociedad mexicana, ¿no? En absoluto. Y que es algo que se ha ido ganando, ¿no? Claro. Bueno, yo quisiera agregar una cosa como respecto a la pregunta que hiciste. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambió el escenario social, político? Y tomo cosas que dijeron Natalia y Brenda. Me parece que parte de lo que cambió el escenario político se puede ver un poco en las preocupaciones de Carranza en los primeros debates. La constitución de 57 era absolutamente abstracta, principios ilustrados que nadie entendía. Y bueno, nosotros queremos dar en esta nueva redacción algo como más real, por usar una palabra que entiendo que es problemática. Y ciertamente me parece que algo que cambió en el contexto social o que, o sea, cambia la constitución y cambia algo en el contexto social, que es la participación popular masiva en un proceso constituyente y en un proceso, diría yo, de refundación política. Hablaba Brenda de qué pacto social se necesita ahora. Bueno, me parece que en ese momento hubo una noción muy clara social de aquí vamos a hacer, o sea, la constitución no era solo un documento jurídico más, sino era la refundación del país. Y era el reflejo de la revolución, era la materialización jurídica de la revolución mexicana, ¿no? Aquí ya ibas a decir algo. Claro, bueno, es que la constitución en muchos sentidos, no solo las mexicanas, son producto de revoluciones. Es decir, las primeras constituciones en sí mismas son producto de guerras, de revoluciones. Y en este momento también, digamos, actores sociales que normalmente están sometidos o clases sociales que normalmente están sometidas, que de pronto se encuentran en un nivel o en una situación, a lo mejor armada, que les permite establecer sus derechos o tratar de que se reconozcan a través de la constitución. Y esto, insisto, podemos remontarnos no solamente a las primeras constituciones oficiales. Podríamos hablar de la Carta Magna de Juan Cintero de 1215, donde es un momento en el que los señores feudales le pueden exigir al rey ciertas cosas porque son más fuertes que él. Y justamente eso mismo pasa en la Constitución del 17. Clases sociales que están armadas, que tienen cierto poder de negociación para hacer que se respeten sus derechos. Bueno, sí, es muy interesante lo que dices, pero al final también creo que el ejercicio en la Constituyente de 1916-17 se da algo muy importante porque al final, a ver, ¿quiénes habían ganado la revolución? Los constitucionalistas, ¿no? El ejército constitucionalista. Venustiano Carrasa presenta un proyecto que elaboraron cuatro personas fundamentalmente, ¿no? Que está Palavichini, Natividad Macías y bueno. Y entonces está con una perspectiva muy jurista, muy positivista, porque en ese momento estaba en apogeo esta idea del derecho, ¿no? Además, retomaba los principales planteamientos de la Constitución de 1857, pero desde una perspectiva presidencialista, ¿no? Y los derechos sí los contenía, pero no estaba contemplando las demandas principales de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Lo interesante es cuando llega este proyecto a la Constituyente, ¿cómo se van configurando las discusiones y las posiciones entre cada uno de los grupos, ¿no? Entre los jacobinos que se llegaron a llamar, ¿no? Los radicales, los moderados o los propios carrancistas que en algún punto pudieron disentir del proyecto que había presentado Carranza, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue configurando para poder reflejar realmente las demandas de esa revolución? No solamente estamos hablando de los derechos laborales, del derecho a la educación, del derecho a la tierra, ¿no? O sea, muchas ventajas que se obtuvieron a partir de esa negociación que se logró tomando en cuenta las necesidades de esa sociedad, ¿no? Y que al final sí transformaron radicalmente la realidad mexicana, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que llega un momento que se detuvo. Entonces, creo que eso es lo que nos va a dar pie para lo que sigue. Sí, justo quisiera retomar esto que dices. Tenemos un profesor que dice que el derecho es política congelada, ¿no? En ese sentido, la presión política generó que se pusieran en la Constitución ciertas demandas. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después para que estos derechos tuvieran una aplicación por lo menos discutible y que no lograran garantizar todo aquello que se pretendía en la Constitución de 1917? ¿Qué es lo que evitó que estas aspiraciones de la Constitución fueran materializadas totalmente en los hechos? Quien quiera comenzar, Octavio. Bueno, es una pregunta un poco ambiciosa, pero bueno. A ver, yo pongo una perspectiva que me parece que puede ir dando pie a construir entre todos qué fue lo que pasó. O sea, viene la revolución, viene un proceso constituyente, pero no se acaba la crisis política con eso. O sea, hay una crisis política muy profunda. Y el enfrentamiento entre facciones dentro de la revolución, pues termina por irse como hacia una solución, pues qué decir, como centralista. No sabría qué adjetivo ponerle. Pero, o sea, todo nuestro drama de la institucionalización de la revolución me parece que va quitándole lo que Gargarela llama, usando a Quimlica, la presencia política o la presencia en la política. O sea, los sectores obreros, campesinos, sociales que estaban empujando a Carranza a decirle, oiga, señor, acuérdese que la revolución era por esto, esto, esto y esto. Pues empiezan a desaparecer en un corporativismo que ya sabemos que se fue desarrollando desde el final de los 20 y que tuvo su apogeo hacia mitad del siglo. Me parece que esa es una de las vetas para analizar cómo se fue optando por pacificar al país a través de negociaciones que a lo mejor lo que fueron provocando fue ciertamente la institucionalización, pero a la vez la pérdida de una fuerza social viva que estaba ahí impulsando el cambio constituyente. No sé si respondo, pues, pero no sé. No, no, no. Es bastante ambicioso, como decías. Creo que tiene toda la razón en el tema de la institucionalización. Digamos, yo no le resto importancia a la Constitución, creo que es en el sentido más que el CENEano, la norma fundante de nuestro sistema jurídico. Pero es, digamos, un documento que empieza a tener vida una vez que se hace la legislación secundaria, por ejemplo, ¿no? Una vez que se crean todas estas instituciones para dar cabida. Y creo que en toda esa burocracia y en esa institucionalización es que se va convirtiendo mucho, o sea, se va haciendo mucho más difícil garantizar el ejercicio de derechos. Es decir, cuando yo tengo un artículo 3 en la Constitución, pero, digamos, ¿cómo lo aplico? Entonces creo una Secretaría de Educación Pública, creo una Ley General de Educación, en donde divido competencias entre federación y además, ¿no? Las entidades federativas. Todo eso hace que se vuelva mucho más complicado la burocratización. Yo creo que la institucionalización, es una palabra bonita para decirlo. Pero a través de todos estos medios burocráticos y la legislación secundaria y, digamos, los grupos de interés que, no podemos olvidar, van teniendo importancia en distintos momentos históricos, hacen que esta Constitución tenga de repente un artículo que hable de Gido y por el otro lado el capítulo económico de la Constitución y que también tendremos que repensar cuál es la congruencia entre todo y el modelo que tenemos. Pero tenemos en algunos artículos un modelo económico neoliberal y en el otro no parece tanto, ¿no? Entonces creo que es lo que va, la propia realidad social y los grupos de interés lo que va moldeando esto en un periodo de institucionalización y burocratización de temas. Yo dividiría esto en dos etapas distintas de nuestro país. Es decir, la primera mitad del siglo XX, yo diría que casi hasta los 60, en realidad la Constitución mexicana logró materializar muchos avances. Es decir, la creación de muchísimos ejidos. Por supuesto que la Constitución hablaba de la educación, pero la creación de los libros de texto gratuitos. En fin, una serie de avances sociales que sí tuvieron alguna vigencia importante. Simplemente el hecho mismo de que Lázaro Cárdenas pudiera expropiar la industria petrolera del país, pues fue un artículo constitucional que le permitía ejercer esta facultad. Entonces, creo que tuvo una vigencia y un momento, digamos, de auge. Posteriormente, después de esa segunda mitad, posterior a los 60, a los 70, comienza una transformación del texto constitucional que es muy interesante. Yo les comparto un dato que seguramente hemos mencionado en algún momento. La Constitución mexicana ha sufrido más de 200 reformas. Esto es bastante interesante. Claro, cuando uno analiza por artículos, son muchísimas. Pero simplemente por decretos, son cientos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que hay un proceso de transformación de la Constitución. La Constitución de hoy no es parecida a la Constitución del 17. En realidad, ha cambiado muchísimo. Y les doy un dato. Por ejemplo, la Constitución de España cambia una vez cada 14 años, más o menos, en promedio. La nuestra cambia una vez cada 6 meses. Es decir, estamos en una cosa... Hay un promedio de 5 semanas. Claro. Cada 5 semanas. Pero justo por eso les decía, cuando uno lo analiza a partir de artículos, es decir, ¿cada cuánto cambias un artículo? Pues cada semana. Pero si lo analizas, digamos, como ustedes saben, en un decreto se pueden reformar muchos artículos. En fin. El punto es, estamos ante una norma que en realidad es muy flexible, muy volátil. Teóricamente nuestra Constitución es regida, pero en la realidad no lo es. En la realidad nuestra Constitución es muy maleable. Siempre está cambiando. Y tristemente, muchas veces cambia para implementar proyectos políticos del nuevo presidente en turno. Es decir, Felipe Calderón propuso una reforma en materia penal para poder arraigar y para, ¿no? Ciertas cosas que para él eran importantes en su política, en sus políticas públicas, ¿no? Otro presidente plantea su reforma constitucional para vender el petróleo. Otro presidente, ¿no? Cada quien plantea su reforma constitucional como si esto pudiera modificarse, insisto, como está ocurriendo, ¿no? Este, cada día. Entonces, la Constitución de hoy, ¿no? Ya perdió mucho sentido. El artículo tercero hoy habla de educación por competencias, ¿no? Es decir, estamos pensando en una educación, este, para formar empresarios. En fin. Es un enfoque distinto, ¿no? Ojalá fuera eso. Ojalá fuera eso. No sé qué tiene esa reforma. El artículo 27 se modificó desde los 90. Ahora también con la reforma energética se volvió a modificar. El artículo 123, a lo mejor no ha perdido tanto, pero en el fondo, por ejemplo, la nueva ley federal del trabajo ha destruido los derechos laborales. Hoy hay contratos a prueba, hoy hay legalizado el outsourcing, en fin. Hay una transformación esencial de los derechos sociales que habían sido el carácter de esa Constitución. Bueno, a mí me gustaría regresar a la pregunta original, que era, ¿cómo se había logrado implementar esta Constitución, no? Yo creo que más que dos momentos, son tres, ¿no? La primera etapa, después de la promulgación, que es hasta antes de que llegue Lázaro Cárdenas a la presidencia, ¿no? Durante esta época se siguió peleando por el poder. Ya sabemos todos los conflictos que hubo entre Carranza, Álvaro Obregón, Calles, ¿no? Hasta que logró consolidarse a través de un partido que se convierte en un partido único y que además posibilitó el corporativismo que mencionaba Octavio, ¿no? Durante esta época sí se llegó a implementar algunas de las disposiciones, pero fue muy difícil. Ya cuando llega Cárdenas me parece que es el momento de la materialización real de la Constitución del 1917. ¿Por qué? Porque implementó todo lo necesario para el tema del cumplimiento de los derechos sociales en temas de educación, en el tema laboral y sobre todo en la nacionalización de la industria petrolera, ¿no? Me parece que después llegamos a un poco retomar lo que dice Netzaí, ¿no? Este estilo personal de gobernar del que hablaba Cosío Villegas, ¿no? El problema es que la Constitución creo que se convirtió en un instrumento de un estilo personal de gobernar para cada uno de los presidentes porque podríamos pensar que es desde una perspectiva del priismo, pero no necesariamente porque el priismo también tiene sus matices, ¿no? No era lo mismo Lázaro Cárdenas que un Manuel Avila Camacho o que un Luis Echeverría, ¿no? Entonces por eso me parece que esta Constitución ha perdido tanto de su sentido original, no solamente en el tema de los derechos específicos o las posiciones específicas, sino del espíritu, ¿no? El espíritu ya tiene del espíritu de muchas ideologías, de muchos incluso intentos por generar el mejor gobierno que pudiera tener este país, como en el caso de López Mateos, ¿no? Entonces creo que hay muchos momentos que debemos contemplar y me parece que también es absolutamente relevante mencionar que ya está desmantelado el espíritu original, ya no existe, los derechos sociales ya no existen en este país, sí, a través, digo, quizá habría matices, pero el artículo primero ya reconoce los derechos humanos con jerarquía constitucional, ¿no? De los tratados internacionales, sin embargo, en el tema de los derechos sociales me parece que ha habido un retroceso, sobre todo a partir de las reformas estructurales, que aunque no hay una visión personal, en este caso me parece, del presidente, me parece que es de un solo sector de la sociedad, que es el que está prevaleciendo respecto de la mayoría de los sectores que sí están reclamando muchas cosas y que además son los que están, que son, de entrada, que son las mayorías y que están absolutamente excluidos, ¿no? Entonces creo que si lo analizamos de esta manera, pues esta constitución ya no es vigente para este país. Quisiera regresar sobre esto, tenemos que ir a un corte, pero cuando regresé quería preguntarles, hacerles otras dos preguntas de tesis doctoral, pues, y es cómo han significado estas transformaciones y cómo han cambiado la constitución y la segunda es más práctica, qué se puede hacer al respecto, si se necesita un proceso constituyente, cómo cambiar la constitución, etcétera. Regresamos sobre estos temas, estamos en Jaque al Rey, volvemos en unos minutos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos, sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio, no conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto, hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado, les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. ¿Qué pasó con los supuestos senadores de oposición? ¿Qué les dieron a cambio? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Dónde se puede ser el contrapeso entre los poderes? Tenemos tres años de mentiras en las metas de crecimiento económico del país. Estamos de regreso en Jaque al Rey. Antes de las preguntas que decía, hay un tema que querían tocar aquí, es sobre el presidencialismo de la Constitución de 1917. Ah, sí, bueno, les comentaba que hay un tema que se nos había pasado un poco mencionar, que la perspectiva del sistema político que establece la Constitución del 17 es absolutamente presidencialista. ¿Por qué? Porque en 1857, en la Constitución de 1857, se había hecho la crítica de los grandes intelectuales de la época, que eran Emilio Rabasa y Justo Sierra, que decían que el problema de la consolidación política de este país era que la figura presidencialer estaba muy débil frente al Parlamento, el Congreso en este caso. Porque resulta que en aquel tiempo, quienes elaboraron la Constitución, como Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, eran más parlamentaristas que presidencialistas. Y sí es cierto, pero desafortunadamente Carranza fue quien imprimió este sentido al proyecto y prevaleció, eso sí, en la aprobación de la Constitución final, este sentido presidencialista. Pero además, habría que mencionar todas las facultades metaconstitucionales que se arrogaba el presidente de la República y de las que hablaba Jorge Carpizo, quien decía que es que el presidente tenía el poder absoluto. Entonces, designaba al regente del Instituto Federal, designaba a los ministros de la Corte, designaba a su sucesor de entrada, designaba a los sucesores de los gobernadores de los estados, designaba prácticamente, bueno, tenía un congreso completo. Entonces, todas estas facultades le permitieron, en algunos casos, implementar la Constitución y en algunos otros, manipularla a sus intenciones y conveniencias. Tú tenías un matiz sobre eso, Natalia. No, coincido en absolutamente poder que no tiene actualmente. O sea, cuando nosotros leemos ahorita la Constitución, y de los últimos dos años para acá, con tantos organismos autónomos constitucionales, lo único que ha hecho la figura del presidente es ir soltando áreas que antes le correspondían y que no necesariamente, y ahorita esos poderes metaconstitucionales preguntan, o sea, habría que preguntarle a Fox si pudo mover algo con el congreso que tuvo. Digamos, ya no estamos frente a ese presidencialismo, no al menos en la Constitución, o sea, no cuando uno lee la Constitución. Es que justo por eso decía yo, que es necesario un cambio de sistema político. Ya no podemos pensar en un presidencialismo absoluto, ni en un parlamentarismo, porque nada más este país no tiene esa tradición. No, me parece que estaríamos apuntándole más a un semipresidencialismo, en donde a partir de la pluralidad política que existe, porque no podemos olvidar que existe una pluralidad y que ya ningún partido va a gobernar solo, quizá apuntarle a un gobierno de coalición. Y eso sería lo más interesante para poder favorecer a la autoridad del presidente, a la autoridad que puede llegar al tren del Congreso, y por supuesto el papel fundamental que tiene que jugar la Suprema Corte de Justicia como equilibrio para los poderes. Y perdón, ¿y aquí seguimos hablando de políticos? ¿Y dónde está la gente? O sea, a mí me ha llegado terror que estamos hablando de algo. Bueno, porque estamos hablando del sistema político, ¿no? Nos falta llegar a ese tema. Bueno, pero yo creo que sí es una pregunta muy valiosa la que hacía Natalia. Es decir, por ejemplo, en el último proceso constituyente, a lo mejor me voy a adelantar, pero en el último proceso constituyente que vivió el país, que es el de la Ciudad de México, en realidad quienes discutieron fueron políticos. La sociedad civil estuvo muy lejos, y no solamente la sociedad civil organizada, sino la gente. Es decir, la Constitución de la Ciudad de México ni siquiera va a pasar por un referéndum, no va a haber una participación cívica. Y yo creo que... Fueron apuntados, o sea, la gente, o sea, el 40%... 40% designados por el presidente, por el jefe de gobierno, en fin. Hay problemas, sí, sobre cómo están entendiendo los propios políticos qué es la Constitución. Y yo creo que esto es muy interesante. Es decir, los políticos parecen creer que la Constitución es un instrumento de implementación de políticas públicas. O sea, parece ser que ellos van a implementar sus planes de gobierno a través de ese documento legal. Justo nosotros estábamos platicando, ¿no? La Constitución tiene mucho de político. Debería ser estas ideas más teóricas o más filosóficas, si quieres, de la suma real, de los factores reales de poder. Es decir, debería ser, a lo mejor, en muchos sentidos, un dique, un freno al propio gobierno, a los propios poderes fácticos. En fin, tendría que ser un instrumento para frenar abusos. Eso debería ser la Constitución, no un instrumento para que quienes tienen poder implementen su forma de gobernar. Sí, pues el origen del constitucionalismo era eso, ¿no? Limitar el poder. Exactamente. Pero justo creo que el problema es que hoy en día nuestros políticos creen que la Constitución es una ley más, que ellos pueden modificar cuando quieran. Y lo peor es que es real. Es decir, así está funcionando la Constitución. Así están funcionando las constituciones de los estados. No son instrumentos para frenarlos. Son instrumentos que les sirven para políticas de corto plazo. ¿No estarías de acuerdo? En términos generales, sí, con que se usa la Constitución como un documento legal más que puedes utilizar para implementar programas de gobierno. Sí, estoy de acuerdo con eso. Digo, en términos generales estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ahorita. Yo solamente me viene a la cabeza este libro de Gargarela, de la Sala de Máquinas de la Constitución, que es un análisis sobre el constitucionalismo latinoamericano en los últimos dos siglos. Y una de las tesis fundamentales es, se han reformado las constituciones de toda Latinoamérica en general en favor de los derechos. Pero hay una cosa que ha permanecido intocada, la Sala de Máquinas del Poder. Es decir, el poder mismo, la posibilidad de acceso al poder para la gente, para el pueblo, para la sociedad civil, como le queramos decir, sigue estando, digamos, como en una cámara oscura. Entonces, lo que dice Gargarela es muy interesante. Hay una especie de contradicción irresoluble, porque por un lado tienes constituciones con declaraciones de derechos amplísimas, organismos autónomos, qué sé yo, toda una serie de protección de derechos muy sólida, si quieres, muy bien armada institucionalmente, pero por otro lado un poder intocado. Y si ese poder no lo puedes tocar, entonces, pues, hablar de democracias en América Latina, de democracias constitucionales en América Latina, pues resulta un tanto, este... ¿Utópico? Sí, por decirlo menos, ¿no? Un tanto absurdo. O sea, Gargarela lo que dice es, esto es absurdo. No hay forma de hacer compatibles estas dos cosas. Y, por supuesto, el caso mexicano no está exento de ese problema. Un poco como regresando a esta idea de qué fue lo que pasó. Desde mi perspectiva, un poco lo que pasó es que hubo un proceso de expropiación de la Constitución, por decirlo con otros términos de privatización de la Constitución. Una Constitución que ya, como hemos dicho, hecha por presión popular con amplios sectores, diversidad ideológica, heterogeneidad política, termina por ser un instrumento para el ejercicio de las políticas públicas en turno, ¿no? Entonces, pues, quedas un poco ahí expuesto. Ahora, a ver, al presidente en turno, ¿qué es lo que se le va a ocurrir? O, si quieres, al presidente en turno, ¿no? Al grupo de poder en turno, ¿qué es lo que se le va a ocurrir este sexenio? Entonces, bueno, ya para no adelantármelo del proceso constituyente. Bueno, yo quiero regresar un poco al tema de NETSAI, precisamente porque, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en todo el proceso de la reforma política y de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Me parece que es un ejercicio muy interesante y que creo que pudiera servir de ejemplo para el país. Por supuesto, hubo problemas. Por supuesto, hubo cosas con las que nunca estuvimos de acuerdo, empezando por la integración, ¿no? Nunca estuvimos de acuerdo con que hubiera 40 diputados constituyentes designados. Sin embargo, bueno, así salió la reforma y, pues, no por eso íbamos a dejar este proceso que se había esperado durante 200 años o desde que este país surgió como país independiente, ¿no? Entonces, me parece que fue un gran ejercicio. ¿Por qué? Porque se hicieron muchos experimentos que no se habían hecho antes precisamente para atacar lo que mencionaba Octavio, ¿no? Esta maquinaria del poder en donde realmente se toman las decisiones, ¿no? Era intocada, ¿no? No había forma de las personas acceder a eso. Sin embargo, ahora hubo distintas vías para poder hacerlo. De entrada, bueno, nosotros tuvimos un proceso de consulta muy importante desde 2012 con diversas organizaciones de la sociedad civil en foros, a través de propuestas concretas, ¿no? Entonces, nosotros ya traíamos una visión importante de lo que nos habían comentado, las demandas que tenían las organizaciones y los ciudadanos. Después, cuando se elaboró el proyecto de constitución por el grupo de trabajo, me parece que hubo una representación importante de sectores muy amplios de la sociedad. Entonces, creo que ahí también hubo otra vía de representación. Y ya cuando llegamos a la Asamblea Constituyente, los diputados y las diputadas no solamente eran políticos. Había una integración diversa. Incluso los partidos tuvieron un acierto en eso, en poder incorporar a gente que no militaba precisamente en sus filas, pero que podía aportar mucho a este proceso. Hubo una vía para la presentación de propuestas ciudadanas, hubo audiencias ciudadanas, y también hubo infinidad de ocasiones en que se atendió a la gente por tipos de manifestaciones o porque llegaban y querían abordar a los diputados y diputadas. ¿Quiénes eran los coordinadores de las fracciones parlamentarias? No, me queda claro. César Camacho Quiroz. Yo no voy a defender eso. Sí, no sé si es muy ciudadano, pero yo creo que no. Yo creo que es un político de profesión, de toda la vida. No está para nada acostumbrado a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. En fin, es decir, quienes tomaron decisiones cruciales no eran los más abiertos necesariamente. Me queda claro, pero a lo que me refiero es a las vías de... O sea, no estoy diciendo que... ¿Quién tiene acceso a esas vías? Exacto. O sea, ese es el tema. Es que estaba explicando... O sea, saltamos a la calle y preguntamosle a la gente. Exacto. Estaba diciendo, ¿cuáles son las vías que hubo? Porque tenemos este terror de que la gente opine porque no estudió derecho, no... O sea, y no es una crítica... Exacto. O sea, es una crítica al cómo se concibe el ejercicio del poder. Claro. O sea, cómo... Y de ahí muchas cosas. ¿Cómo se concibe la rendición de cuentas? ¿Qué es la rendición de cuentas? No es... O sea, yo hacer un foro y escuchar a dos o tres organizaciones de la sociedad civil organizada que llevan años luchando por esto, no es precisamente un ejercicio plenamente democrático donde toman consideración a todos. Y creo que el reflejo de eso es que uno lee la Constitución de la Ciudad de México, siendo mamotreto, es larguísimo, con un lenguaje que se ve, por ejemplo, que alguien con conocimiento de política pública lo hizo, no necesariamente tendría que estar a ese nivel de detalle en la Constitución porque se vuelve inoperante. En lugar de ser una cosa con cuestiones muy generales sobre organización... Y entiendo, digamos, se ven reflejados ahí los derechos de las personas de minorías que generalmente no son escuchadas, pero bueno, ya, muy bien, los derechos de las mujeres, los de las personas con discapacidad, de la comunidad LGBTI, etcétera, etcétera, de las personas mayores, etcétera. ¿Por qué no lo ponemos a referéndum? ¿Por qué? Y después, preguntémonos, una vez ya hecho este proceso que puede tener las cuestiones positivas que tú dices, es cómo vamos a hacer operable todo eso, ¿no? Bueno, yo lo que quería nada más aclarar era precisamente que estas eran las vías que hubo y que no había habido en otro Congreso. O sea, por eso se generó esta idea del Parlamento abierto. Me refiero a, no es que este sea el ejemplo de, ¿no? Es un nuevo ejercicio y eso significa que podemos generar nuevas formas para que la gente pueda acceder a la toma de decisiones. Eso es precisamente lo que... ¿Tú querías agregar algo? Sí, yo nada más... Natalia hablaba del ejercicio del poder. Yo hablaría también del ejercicio del derecho, ¿no? En el proceso previo a la constituyente, para mí fue muy... Frente de las casas. No sé qué decir, muy decepcionante escuchar a N cantidad de abogados, abogadas, juristas de alto renombre decir, pero ¿cómo es posible? En el consejo de redacción no hay... Hay ciudadanos ahí de a pie, ¿no? O sea, con esta nación elitista de que el derecho es de los abogados para los abogados y ellos se lo llevan a la pumba. Entonces, ¿cómo puedes hablar de un proceso constituyente en el que tú lo que pides es... No digo que todo haya sido así, pero el gremio jurídico, una buena parte del gremio jurídico, sobre todo el que tiene renombre, estaba horrorizado de la presencia del pueblo en un proceso constituyente. Bueno, entonces, pues vamos a regresarnos... Ya no digas al 17, vamos a regresarnos a antes del 24, ¿no? Y vamos a poner solo a una junta de notables a elucubrar sobre los aspectos más técnicos e ilustrados sobre el derecho y que nos otorguen nuestra constitución. Eso a mí me parece escandaloso, digamos, de la práctica jurídica mexicana. No solo es mexicana, es muy ideal, ¿no? Y envías a pensar si es que debería haber un proceso constituyente nuevo o no. Pues ese es uno de los temas principales, ¿no? Hablando de parlamento abierto, de justicia abierta. Pues, ¿dónde está la gente, no? Regresamos sobre ese punto. Vamos a un corte y regresamos al momento leninista del programa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Regresamos a jaquear el rey. Pasó lo impensable. En la madrugada del 9 de noviembre, Donald Trump fue declarado presidente electo de Estados Unidos. Subió como una amenaza y culminó en la presidencia de los Estados Unidos. Ahora presenta uno de los retos más grandes de la historia reciente de nuestro país y de la región. Estamos de regreso en jaquear el rey. Antes de ir a la pregunta que todos esperamos, vamos con Etzai. Quería decir algo. Sí, sobre lo que estábamos platicando de la constituyente de la Ciudad de México. Creo que hay una preocupación legítima de la ciudadanía para que su voz se tome más en cuenta en este tipo de procesos. Es decir, hemos mencionado ya algunos ejemplos, pero yo diría las propias encuestas. ¿Qué dicen sobre las preocupaciones de la ciudadanía? ¿Qué le preocupa a la gente de la Ciudad de México? Uno de los grandes problemas es el aumento en el costo del metro, por ejemplo, el reglamento del tránsito de la Ciudad de México, las fotomultas. En fin, una serie de preocupaciones. Y yo lo que diría es, entiendo que hubo gente valiosísima haciendo su mejor esfuerzo dentro del constituyente. Gente que trataba de abrir y de escuchar las voces de la ciudadanía. Pero me parece que ese tipo de problemas cotidianos, si quieres un poco, la gente podría decir, o los técnicos podrían decir, es muy pedestre. ¿Cómo vamos a hablar del boleto de metro? Pues sí, pero eso es lo que a la gente le cambia la vida. Lo mismo se dijo en la constituyente del 17. ¿Cómo vamos a hablar de derechos laborales y de la jornada de ocho horas? Eso es una locura. Es ponerle pistolas a Cristo. En la constitución no deberíamos hablar de eso. Pero para la gente era fundamental hablar del derecho a la alimentación de sus hijos. En fin, ciertas cosas cruciales. Y yo creo que también para la gente de hoy hay cosas que son sensibles, que son importantes. Y que los políticos tendrían que estar discutiendo. Pero si tú le preguntas al 95% del constituyente de la Ciudad de México cuánto cuesta el boleto de metro, no te lo va a decir. Es decir, no son preocupaciones para ellos. Para los políticos profesionales no es una preocupación los problemas de la sociedad. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo no estoy defendiendo a los políticos en ningún momento. Al contrario, yo también tengo muchas cosas que reclamarles. El asunto es cómo estamos impulsando todos los que podemos desde ciertas trincheras para que esto se modifique y que encontremos nuevas vías. Yo defiendo el tema de la constitución porque me parece que es un punto de partida muy importante para la transformación que este país requiere. Y digo del país porque no solo es la ciudad. O sea, me parece que este puede ser un punto de transformación que puede llegar a tener implicaciones en los estados y que incluso puede incidir en el tema que vamos a abordar posteriormente para lo del cambio nacional. Pero aquí quiero decir algo muy importante que hay en la constitución y que creo que sí puede abonar a estos temas. Hay mecanismos que van a posibilitar una participación ciudadana real. Por ejemplo, hay mecanismos de democracia directa, democracia participativa y otros mecanismos de democracia representativa. Que si bien hay algunos en la constitución federal, estos son inaccesibles. Por ejemplo, el punto 13% de las personas a nivel federal, del estado nominal, pueden llegar a presentar una iniciativa ciudadana. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Y cuando ocurre, no les hacen caso. Cuando hay una consulta popular, como en el tema de la reforma energética, no la aceptan porque resulta que es una cuestión tributaria. Bueno, pues entonces todo tiene un límite. La cuestión con la constitución de la Ciudad de México es que se establecieron muchos mecanismos que van a posibilitar de verdad la participación de la gente. Los mecanismos de democracia directa, por ejemplo, la iniciativa ciudadana, el referéndum precisamente, la revocación de mandato, que es una cosa importantísima. Y por supuesto las consultas, tanto a nivel de alcaldías como a nivel de gobierno central. No plebiscito, por supuesto. En la parte de la democracia participativa, la idea es que las personas puedan participar directamente en el diseño, gestión y evaluación de las políticas públicas. Y en algunos casos incluso en la ejecución. Entonces creo que esta parte va a revolucionar muchísimo lo que ocurre actualmente. Y en la parte de la democracia representativa, bueno, hay candidaturas independientes con un nuevo esquema mucho más flexible que el que existe a nivel federal o que existe actualmente en la Ciudad de México. Entonces creo que, como sea, por supuesto no es la panacea la constitución de la Ciudad de México. La constitución de la Ciudad de México me parece que es un buen punto de partida para resolver el problema que nosotros tenemos. Y retomando esto, a 100 años de la constitución, ¿qué podemos hacer para que la constitución sea más asequible a las necesidades y las exigencias de la gente? Y que deje de ser algo que está a las alturas. ¿Se necesita un nuevo proceso constituyente? ¿Se tiene que cambiar esa constitución? ¿Qué podemos hacer, Octavio? Yo lo del proceso constituyente no sé. Es una pregunta como demasiado complicada. Lo primero, lo único que diría al respecto es que lo que tendríamos que pensar es si no ha habido ya varios procesos constituyentes en lo largo de los 100 años, aunque no se les hayan nombrado de esa manera. No sé si sería la solución un nuevo proceso constituyente. Lo que puedo decir de qué hacer, que me parece que es un esfuerzo que se tiene que hacer de entre todos los operadores jurídicos y políticos, es que hay una distancia entre el derecho y la gente enorme. Por dos lados. Uno, por el lenguaje inaccesible. O sea, tú revisa una sentencia, revisa un punto de acuerdo, revisa lo que quieras. Si no tienes una cierta instrucción política o jurídica, al párrafo que empezaste, la vientas, la quema. Y dos, porque aunque tuvieras un traductor de eso, pues muchas veces te vas a dar cuenta de que no refleja tus problemas, como decía Netsailo del metro o cuestiones de a pie que nos preocupan todos los días. Entonces, me parece que se necesita un esfuerzo de lo que podríamos denominar la clase jurídica del país, de entender que el derecho es un instrumento social para la liberación, para resolver los conflictos de forma pacífica. Mientras se siguen teniendo como un producto privado para los privados, pues me parece que importa a madres procesos constituyentes o no constituyentes. O sea, procesos constituyentes con esa distancia entre el derecho y la gente, me parece que al final vamos a seguir en el mismo problema. Natalia. Coincido con Octavio sobre la distancia y el conocimiento de la gente. Es decir, esta cooptación del orden jurídico que tenemos y que olvida a quién va dirigido, me parece que es terrible. Y digamos, creo que lo básico es el conocimiento de los derechos. O sea, suena como que la gente conozca qué es el derecho, o sea, cuáles son sus derechos. Porque hay muchas encuestas que lo han dicho. O sea, la gente ni siquiera sabe a qué tiene derecho. O sea, la gente en su vida ha leído la Constitución. Y cuando la empiece a leer, mucha suerte porque es bastante compleja. Y la de la Ciudad de México es un ejemplo extraordinario de un texto complejo como tal. Nos tienen que saber explicar para qué nos sirve la Constitución. O sea, yo sigo sin tenerlo claro, por ejemplo, específicamente la de la Ciudad de México. No me queda claro hasta ahorita, nadie me ha sabido explicar en qué le beneficia a un ciudadano, a una ciudadana de la Ciudad de México tener una Constitución. Lo mismo a nivel nacional. ¿Por qué yo tendría que interesarme en una Constitución? ¿Por qué a mí, como ciudadana, ciudadano, que sí me cuesta el metro, que tengo que saber cuánto cuesta el precio de la tortilla, que tengo que moverme de un lugar a otro tres horas para poder trabajar y tener un salario medianamente digno? Puede que sea fuera de la, digamos, considerando que trabajo en el sector oficial, digamos que tengo seguridad social y todo eso en el mejor de los casos. ¿Por qué habría de interesarme toda esta discusión que nosotros estamos teniendo ahorita? ¿Por qué tenemos que explicar que la Constitución es nuestra forma de gobierno, pero también el reconocimiento de derechos? Y eso creo que, ¿qué tenemos que hacer en la Constitución? No, no creo. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es hacer del conocimiento de la gente y enseñar cómo se judicializan los derechos. Pero no solo cómo se judicializan, porque esa es la parte cuando ya se te violaron, sino cómo podemos garantizar y exigir los derechos desde la administración pública, o sea, que digamos es el primer contacto, hasta cómo, ya una vez que se violaron esos derechos, cómo poderlos hacer judicializables. Y así ir poco a poco involucrando a las personas a las que va dirigida esta Constitución. El señor. Mi respuesta sería luchar. ¿Qué hacer? Pues luchar. Decía Rodolfo Pongerich que solamente tiene derechos quien lucha por ellos, y eso puede aplicar a un país o eso puede aplicar a una población o a una nación entera. La única forma de hacer valer los derechos que pueden estar ahí plasmados en textos muy bonitos para que de verdad tengan vigencia es luchar. Y estas luchas pueden darse en muchos ámbitos. Por supuesto, uno que a lo mejor debería preocupar a los abogados, pues es hacer justiciables, exigibles los derechos. Y en ese sentido, digamos, también la gente dedicada profesionalmente al derecho debería tener más preocupación sobre casos que a lo mejor no pagan tanto. Es decir, los abogados mexicanos están dedicados al litigio de ciertos asuntos, pero ¿quién defiende a los migrantes en México? ¿Quién defiende a las trabajadoras domésticas? ¿Quiénes son los abogados especializados en esas materias? Nadie, ¿no? Los abogados mexicanos están especializados en civil, corporativo, en fin. No hay una preocupación fuerte de nuestro gremio por estas poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, los migrantes prácticamente no tienen derechos en este país, a pesar de los avances legislativos que se han logrado. Porque, por ejemplo, hay una nueva ley de migración que reconoce ciertos derechos a los migrantes. Es un nuevo marco, pero ¿dónde están los abogados para ir a liberar, a solicitar amparos, a exigir los derechos laborales de esos migrantes? En fin, no existe, ¿no? Yo creo que esa parte es fundamental, luchar por los derechos. Se nos ha acabado el programa. Tenemos que ir a la regla del minuto, que ahora va a ser regla de 30 segundos, porque estamos a dos minutos que acaba el programa. Última frase, casi en una frase, ¿qué dirían para terminar este programa? Brenda, por favor. Bueno, es que yo ya no pude expresar mi opinión, pero me parece que sí requerimos un proceso constituyente a nivel nacional. Por muchas razones, no nada más porque sea una cuestión jurídica, sino porque puede mandar un mensaje también para una construcción o fortalecimiento de la identidad nacional, que mucho lo necesitamos en este momento, y para poder acercarnos realmente a la toma de decisiones todas y todos, ¿no? Y, obviamente, a través de mecanismos de exigibilidad, que la constitución de la ciudad sí tiene, ¿no? Tenemos mecanismos que la gente tiene que conocer, como la acción de protección de derechos y el juicio de restitución obligatoria. Diría que los invito a conocer la constitución de la Ciudad de México para ver que sí es posible un ejercicio distinto del derecho. Natalia, por favor. Yo diría que a 100 años de la constitución tenemos que reconocer que efectivamente sí tuvo grandes avances, muchos de los cuales se pudieron, se han podido ver operar. Hay gente que ya tiene vivienda, hay gente que sí tiene educación, hay gente, digamos, reconocer históricamente su valía, pero ponernos a trabajar y dejar de creer en este formalismo mágico, yo le diría, de que algo esté en la constitución o en un anónimo por escrito, simplemente va a suceder. Octavio, por favor. Sí, yo así en una frase diría que estamos en un proceso en el que es urgente la reapropiación del derecho. Yo diría que deberíamos ver con esperanza este momento histórico. Hay herramientas, la reforma a la ley de amparo, la nueva reforma a la materia de derechos humanos, las acciones colectivas, es decir, hay instrumentos para que la sociedad haga valer sus derechos, digamos, dejar que de verdad tengan vigencia en la realidad. Les agradezco mucho haber estado aquí en Hackear Rey. Es un debate sumamente interesante. Tendremos que hacer otro programa para tocar los temas que no pudimos tocar. Nos vemos dentro de 15 días en otro programa que no verá en una televisión comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!